Sueño cuando era pequeño, sin preocupación en el corazón Sigo viendo aquel momento, se desvaneció, desapareció Ya no te creo, ya no te deseo, solo te veo, solo te deseo Miros como final, sin tu mirada, sigo sin tu mirada, sigo Miros como final, como te mira, dime como te mira Y no sé que no, sé que no, sé que solo, sé que yo no soy Miros como final, sin tu mirada, sigo sin tu mirada Dices que éramos felices, todo ya pasó, todo ya pasó Sé que te corté las alas, él te hizo volar, él te hizo soñar Ya no te creo, ya no te deseo, solo te veo, solo te deseo E-O ¿Y por qué no me dices la verdad? Sigo sin tu mirada, Sofía E-E-E-E ¿Y por qué no me dices la verdad? Mira, Sofía, sin tu mirada, sigo sin tu mirada Dime, Sofía, ¿cómo te miras? Dime, ¿cómo te miras? Mira, Sofía, sin tu mirada, sigo sin tu mirada Dime, Sofía, ¿cómo te miras? Dime, ¿cómo te miras? Mira, Sofía, sin tu mirada, sigo sin tu mirada Sigo sin tu mirada, Sigo sin tu mirada, Sofía Sigo sin tu mirada, 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 Sigo sin tu Gracias por ver el video.